Yo lo gasto todo, yo no ahorro, nada, ni nada de eso, ni chubardari puedo hacer. Ya estoy aquí, mirate como me viene, como me siento, a mi me viene como me siento. Estás embarcado. Dios, yo pensaba que era un chubardari, ¿verdad? ¿Quién yo? No. ¿No? No, no me gusta, no me gusta hacerlo. Él tiene unas cuantas por ahí escondidas, lo que no lo dice. ¿No? No, esas cosas se mantienen ahí. Yo creía que él estaba rando para ponerle la... ¿sabes? ¿A quién? ¿Alguna noviecita? No, no. ¿Cumplís tu papel de chubardari? No, yo pagué una vez unas y más nunca. ¿No? No, vamos a ver. ¿Eh? ¡Sua! Muchachos, yo pagué unas. ¿Sí? Así, acabadito de llegar, acabadito de llegar, pagué unas. A todos los hombres en algún momento les pasa eso. Yo pagué unas, quedaron, y después vino otro y se la vamos. No, es así. Es así. Así que tú no... ¿Pero las disfrutaste un poquito? ¿Eh? ¿Las disfrutaste un poquito? No, no, no. ¿Nada? ¿Nada? No, no lo disfruté. No, porque un mes sentada a la cama, esto, no se mueve, no sé qué, no sé qué, ya cuando se sentió bien. Ya, no, no, partió. Ay, qué barbaridad, muchachos, por favor. No, ya, vas a ir. Eso es algo que no sé, tú que me estás mirando. A ver. Si te pagan las tetas, tú te quedas ahí por lo menos tres meses, mija. Verá, verá, así es como es, así es como... Es la misma manera que uno se haga un alargamiento de pene. Ajá. Y de pronto le digas a la mujer, pues me voy pa' quedar. No. Qué bárbaro. Quédate ahí pa' que ella disfrute que estuvo tal tiempo contigo ahí en la recuperación. Qué ruido. Tienes que estar convencido si funciona o no, lo que te hicieron. Antes de tirarte, tienes que estar seguro que funciona. Tienes que estar seguro.